No es solo una vez, solo quiero otra vez Te juro me marcho después, no pienso jugar a ser juez Seducido yo me rindo a tus pies Sé que yo lo sé, que te lo puedo traducir en inglés Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés Vos, 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 mon amour, dite moi Sé moi que a pé, vos pactes du mago Y for to be, eh, je te diré au revoir Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy voliendo leco, 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 leco Loco por tu amor, yeah Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy voliendo leco, loco, 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 loco Loco por tu amor, yeah Como apago el dolor, dímelo por favor No quiero perder el control Aguando mi pena en alcohol Y dejando que me gane de un gol Deja que en ti, deja que en mi prenda la llame otra vez Si quieres, let me try, pero prefiero decirte en francés Vos, 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 mon amour, dite moi Sé moi que a pé, vos pactes du mago Y for to be, eh, je te diré au revoir Soy con suerte Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy volviendo leco, loco, 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 loco Loco por tu amor, yeah Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy volviendo leco, loco, 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 loco Loco por tu amor, yeah Adiós, te tengo que decir adiós Te vuelves loco De la forma en que besas poco a poco Perdona si al marcharme me equivoco Pero esta noche te tengo que dejar Si suavecito Loco, de la forma en que besas poco a poco Perdona si al marcharme me equivoco Pero esta noche te tengo que dejar Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy volviendo leco, loco, 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 loco Loco por tu amor, yeah Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy volviendo leco, loco, 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 loco Adiós, te estoy volviendo leco, loco, 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 loco Que no vuela